¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Vengo ahora, Carla! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Va a tener que llamarlo unida al 911 para que... Estoy llenando el programa de estrellas. Yo nada más voy a venir aquí, mi amor, y ser borrota en este estudio. Ser muy lindo aquí. Señores, yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso, querida Lisa Selman, Marta Cabral, querida Carla, un fuerte aplauso a Carlos y todo el mundo que está en su casa y aquí en el estudio. ¡A recibir! ¡Ay, este moreno me tiene mal! ¡Dios mío! ¡Ay, te he sabido! Bienvenido siempre, bienvenido a tu casa. La avanzada se hizo para los artistas. Mira, póngase ahí. No, pero espera, espera, es que aquí lo que hizo es un mega estrella. Mira, hermano, o sea. Mira a Lisée, qué linda. Yo la amo, yo la amo, yo la amo, yo la amo a Lisée. Pero mira, Lu, digo, Reina Victoria, Reina Victoria. Ay, Dios mío, qué gustazo tenerte aquí con nosotros. Ay, Dios mío, desechapilto. Déjame tomar una foto. Ay, señor. Tómensela por favor. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo, ya vengan! ¡Reina Victoria! ¡Uuuu! ¡Ay, qué lindo! Isa Valenta, tú, tú representado. Bueno, señora, yo quiero decirle algo. Por ejemplo, este programa y este canal está destinado para la cultura. Y la cultura también, nuestra música, la salsa, es parte de nuestra cultura. Y también el humor y todo. Siéntate, mi amor. De todo, con todo. Estás en casa, si es un conversado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Agua, que me quemo! Ay, 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 ay. Multilominado en el tiempo. Sex appeal de todo. Con varios premios ya ganados y nominado otra vez este año. En su trayectoria. Es correcto. Como salcero del año 2022. Así es. Bueno, nosotros aquí te damos el premio. Claro. Si no es de él, no puede ser. ¿Quién me está nominado? Ya, déjalo ahí. Él es tú porque yo soy su manager. Yo tengo influencia, claro que sí. Pero él no necesita eso porque él es un artista que debe estar premiado desde el día que se levanta hasta que se acuesta todos los días, todos los días, todos los días. Mire, Reina Victoria, ¿tú no crees que debería como depilarse? ¿Depilar? Digo yo. Sí, yo me empecé el ácel, yo me empecé el ácel. Pero no sé, parece que fue como... No me dio el tiempo para terminar. ¿Y al dentista? Porque le veo como algo... También, también, sí. Yo me estoy haciendo un brillo, todo, todo, sí, un brillo único. Digo, pero es que usted exhala brillante. Ay, sí, pero no importa lo que tú dijiste ahorita, que amarse a sí mismo. Ah, eso sí es verdad. Yo me amo igual. Norma, yo no tengo cosas con nada porque yo fluyo. No tiene complejo. No, yo no tengo complejo, yo soy un ser que fluye. No tiene por qué, si eres una estrella, una mujer. No, mi amor, yo no me entienda que yo soy mujer. ¿Cómo se sabía que es una estrella que nos acompaña esta noche? Esta noche, Dios mío. ¿Usted sabe dónde comenzó esta estrella? ¿Dónde tú comenzaste? Dile por qué. Oye, esta ignorancia, ¿cómo que tú no sabes dónde? Dile. Cuando se habla de estrella, al lado de esta luminaria. Yo me asusto. Ay, qué humilde. Yo me asusto, yo me asusto. No, no, no. Lo que pasa es que hay áreas. Entonces, en la comunicación, en la música, en todo eso. Yo no sabía que Sex Appeal, digamos que los primeros pasos fueron en el ballet de turismo. De turismo, exacto. Yo estoy ahí con mi hermano Pachi. Bueno, el papá hoy en día de la diputada de la parte norte. ¿De Santo Domingo Norte? Exacto. Que estuvo trabajando en varios medios de comunicación, como bailarina, comediante. Dios mío, no me llega el nombre ahora. Betty. Betty Jerónimo. Betty Jerónimo. Betty Jerónimo. Esa, claro. ¿De ahí es que ya sale bailarina? El papá, el papá, el papá de ella. Claro, claro. Yo trabajé con el papá de ella. Claro, yo la manejé allá también. Exacto. Pero es que usted es muy dura. Claro, claro. Claro, yo la llevo a la política y le dije, deja eso, que tú eres una mujer de mi mente de mi mente. Bueno, mi éxito está garantizado, ¿eh? Claro, se llevó de mí porque es que yo tengo visión. Definitivamente. Se sabe el 22 años en el arte. Sí, gracias a Dios, ya lo estamos cumpliendo casi. Si Dios lo permite, cada 15 de agosto cumplimos un año de carrera. Ya estamos rumbo ya a los 22 años de carrera de manera ininterrumpida. Y de éxito. Y gracias a papá Dios, sí. Y a mi público querido, que los dominicanos y dominicanas que se encuentran en la diáspora, en los Estados Unidos, digas en Europa, en las islas. Es una locura cada vez que, de verdad, siempre quiero seguir haciendo las cosas bien hechas. Llevándole esa alegría que tú tienes. Exacto. Eso sexy que tú tienes, mi amor. El nombre le va a dar lo más bien. Sexapil. ¿De dónde viene ese nombre? Sexapil. No, no, no. ¿De dónde? Vamos a ver. Vamos al menos a eso. Mira, sé que me puedes sexapil. Precisamente fue aquí el punto para nosotros partir, las agrupaciones, a llevar el arte en diferentes agrupaciones que uno militaba. El punto de reunión era aquí, el Canal 4. Entonces, nos reunimos. Aquí nace tu nombre. Bueno, cuando llegué ese día, yo trabajaba con Dios, me decía, grupo mío. Ay, sí. Claro, yo duré cuatro años con Dios, me decía, grupo mío, y yo era el guirero. Entonces, en ese momento, el román, ayer, ya no está en vida con nosotros. El cocodrilo, pues yo siempre he dicho, estaba el román y el cocodrilo con nosotros, y el cocodrilo mayor allá en Santiago. Entonces, cuando llego aquí a la parada, que vamos hacia el Cibao, él dice, no sé, pero tú tienes un maldito swing. Y yo me quedo, íbamos a tocar, me recuerdo, en la discoteca de Las Vegas. En Santiago, en Santiago, en Santiago, que era una, en ese momento, en ese momento, estaba en el clímax de la pegada, entonces íbamos a hacer una graduación. Y yo me recuerdo que él me salta con eso, y que tú tienes que hacer esa piel, y digo, pero cómo así. Que tú tienes esa piel. No, que yo en mi vida, no, bien, no, yo en mi vida, imagínate, no, yo no, yo siempre lo he dicho, real, y soy bien honesto. Cuando él me salta con este término, digo yo, y qué, y qué, qué será lo que tú me... ¿Con qué me como eso? No, yo le dije, yo le dije al cocodrilo, tú comiste bien, o qué, 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 qué tú me estás diciendo. Como seña Victoria tuvo visión, ¿eh? Sí, sí, entonces, entonces, qué sucede, que de ahí en adelante, los músicos, mis hermanos músicos, empezaron entonces a decirme Sexapil Laguira. Es decir, me decía Antoni Guira, por mi nombre, entonces me dijeron Sexapil Laguira, entonces empezaron los músicos, no, pero es que eso va contigo. Los músicos entendían que Sexapil es swing y cosas, pero cuando yo me voy al diccionario, de Antonio hoy sinónimo, que yo busco ya lo que es el significado de lo que es Sexapil, y entonces en mi casa yo quería morirme. Gustanini, que es lo mismo. No, es que atractivo sexual, digo, ¿qué es eso? Digo, ¿cómo que es? Un salero, la gracia. Mi amor, si te dicen Sexapil y el gustanini de la salsa es lo mismo, tienes el swing, tienes el saoco. Sí, por eso que yo siempre he dicho, en nuestro país, el, 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 ¿cómo se llama esto? El vocablo nuestro es muy pintoresco, es... Muy rico, muy numericano. Y nosotros a cada cosa le buscamos como el sabor y el significado. Pero te miro de maravilla, ¿eh? Mira, ¿qué tú crees? Si para recordar a tus compañeros que te llamaban primero Toni Laguira, ¿vemos este videíto? Ay, no me digas. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a verlo. Ay, Dios mío, ay, ay, ay. ¿Y quién es ese que está allá atrás tocando Aguira? Eso, pero eso fue reciente ahora. Eso fue que tocamos juntos. Yo toco muchas actividades. Por Ramón Orlando. No, eso con mis hermanos... Los Rosarios. La dinastía de los Rosarios. De los Rosarios. Y ahí estamos tocando. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que yo toco con las diferentes agrupaciones merengueras, mis hermanos de una vez dicen, bueno, el tamborero que está ahí, Fray Luis, y el conguero Pablito, que tiene una esternida ahí, ven, 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 a coger la Guira, ven a coger la Guira, pero ya yo había amenizado mi sed y todo, una actividad privada, y cuando me dicen, ven a tocar, la gente dice, eso fue una locura, todo el mundo grabándome, como, pero será verdad que ese chapín va a tocar Guira. Por eso es que ese swing de Guira ahí. Eso fue en noviembre ahora. De ese swing de Guira ahí hay que salir a ser chapín. Claro, claro. Yo toqué con Guira, con Diomedes, con Richie Ricardo, y mira la visión de Richie Ricardo. Richie Ricardo, cuando estoy en la agrupación, me dice, usted no va a tocar la Guira atrás. Adelante. Usted no me da swing de estar, digo, ¿cómo así? Y él me dice, no, es que yo lo que veo en usted, usted es un artista de la Guira. Y él me puso adelante. Ahí está. Claro. Y cuando yo tocaba con Diomedes, los cuatro años, también, Diomedes, siempre le agradezco eso. Y cuando estamos ahora alternando en el escenario, él va a mi guagua, que yo, hay una relación tan bonita y familiar. Él me dice, yo siempre creí en ti, Tony. Porque mi nombre es Antonio. Exacto. Entonces, él, wow. De verdad que cuando yo me voy tocando al lado de Ramón Orlando, mi papá, a quien le agradezco primero a Dios, y después a Ramón Orlando, que fue quien creyó en mi persona, me da la oportunidad de cantar la salsa. Y si hoy en día yo estoy viviendo de la música, de la salsa, de este género tan sabroso, y fui el pionero, porque aquí no había nadie arraigado en el país cantando salsa. Eso es verdad. Todos, el canario, ya había partido los Estados Unidos, Santiago Cerón, Reyes Reyes. El único que quedaba aquí, entre otros, el único que quedaba aquí era Raúl y Rosendo, y ya había partido. Y se fue. Entonces, cuando yo me iba a salir de la orquesta de Ramón Orlando, me recuerdo cuando hacían esa fila grande buscando el visado, fue en el consulado. Fue mi última gira que hice con Ramón, con el fenecido Papi La Fontaine, el empresario, estábamos súper pegados con el venado y el virado. Verdadero. Viajando por doquier, entonces, me decían los músicos, esa fila te va a morir de hambre. Aquí la salsa, la gente la escucha, la disfruta y eso, pero aquí nadie paga para ver un salsero en una sala de fiesta. Y yo dije, yo creo en mí y sé que mi país es sonero y salsero. Y con, es decir, lo que yo canté en el estudio y lo que le voy a mostrar a nivel visual, voy a cambiar con algunas cosas ya de tradición. Claro. Que es lo que entendemos, lo que estamos en el negocio, en cada área, tenemos que siempre tratar de... Innovar. Innovar. Exacto. Y buscar cosas que pueda conectar con una generación. Y que genere tu sello distintivo. Exacto. Claro, que le ponga su sello, su esencia. Bueno, yo salí, yo nunca había visto un salsero cantando con un traje. Hablando de sello y de esencia, hay una persona que le pone su sello y su esencia a un instrumento que toca todo el tiempo con la que él también tocó la gura. Vamos a ver. Ay, papá. Ay, qué sorpresa. Para mí eso es uno de los logros grandes de mi canal. Estar al lado de Fafito. Eso. Uno de tus grandes logros. Eso significa para ti. Bueno, estar al lado de Don Fefa, para mí, todo eso son bendiciones inmemorables. ¿Usted sabe que viene una película sobre ella? Sí, sí, claro. Yo le doy un seguimiento. Fefa me quiere mucho y siempre se goza las oportunidades que Dios nos permite estar en el escenario. Tremenda, tremenda. Ella me manda a buscar, yo me monto en su vehículo, compartimos y le digo, Fefa, te amo con locura. Es decir, cuando yo estaba niño con sueños, con metas, con anhelos, en mi cabeza y me ponía a practicar todos mis instrumentos percusivos, ya yo veía a todas esas luminarias y que hoy en día Dios me permita o me haya permitido estar al lado de estas grandes estrellas que han puesto en lo más alto a nuestra amada República Dominicana. Yo creo que, ¿qué más le puedo pedir a papá Dios? Es decir, que desde niño ya tú estabas tocando. ¿A qué edad comenzaste a tocar instrumentos? ¿Y tenías sueño de hacer música, de ser músico desde muy pequeño? Mira, yo digo que yo traigo la música en mis venas desde niño, porque mi papá fue oficial del M2 de la Marina de Guerra, bueno, él pasó por varios departamentos de la Armada hoy en día, y él es lo que quería que yo fuera cadete. Amo la milicia. Sabía disciplina temprano. Claro, y mi mamá duró 40 años en el Colegio Dominicano de la Salle. Los grandes profesionales de este país... Pasaron por sus manos. Bueno, le dicen a mi mamá, que hoy no está ya con nosotros en vida, pero a mí dicen, tú eres mi hermano. Qué bonito. Exacto, tú eres tu mamá, me sabías cambiar los pampers, me sabías dar mi desayuno, y son muchos... Qué bonito. Son muchas las cosas bonitas que yo disfruto, y yo siempre he dicho que el mejor legado que mis padres me dejaron, o nos dejaron a nosotros como familia, yo soy nacido y criado aquí en Villahuana, y en estas zonas aledañas aquí en Villa Consuelo, y yo creo que la educación es la llave más importante que usted puede dejar a su sitio. Por eso quería preguntarte, porque noto tu forma de hablar, que se note esa educación temprana, pero a ti, Sexapil, ¿qué recuerda que te puede haber influido luego en tu carrera en la primera manifestación artística en que tú participaste, en tu formación? ¿Qué papel jugó eso? Mira, cuando llegaban... Yo me recuerdo que los fines de semana era como una costumbre ya que llegaban los compadres, llegaba un tío, algún familiar siempre llegaba a tu casa. Los fines de semana, yo creo que todavía se usa como tradición. Entonces, mi mamá como que ella siempre entendía que el músico, ella no quería que le hablaran que, ah, mire, que Tony es... Para que no te entusiasmaras. Exacto, porque mi mamá entendía que el músico es lo que era un chiripero, y ella siempre estaba como a la defensiva de eso. Mi papá era que siempre vivía diciendo, Milagro, hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Como siempre, bueno, mire, mire mi representante. Yo, nuestra representante, nuestra, nuestra. Yo soy representante, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Hay muchas de una victoria para todos. Un ojo visionario, un ojo visionario. Entonces, ¿tú sabes qué pasó, Almancha? Para contestar tu pregunta, yo era enfermo con Coco Baloya. Yo me recuerdo que cuando Coco Baloya hacía, y lo pongo para arriba. Y lo pongo para abajo. Y lo pongo de lado. Y le tengo a más lado. Como el hijo de Luis. Y lo saco de ahí. Y yo voy a que... Y cuando yo llegaba de la escuela... ¡Sube, eso sube! Cuando yo llegaba de la escuela, yo veía este moreno, y este caco, pelado, sudado. Yo me quito... Óyeme, yo llegaba con la mochila. Sí, porque... Era demasiado Coco Baloya. El desarme. No, y yo me recuerdo que esa agrupación era un show. Mira las cosas de la vida. Me decían a mi casa, Tony, pero quítate la mochila, el uniforme. Y yo me recuerdo que siempre... Yo llegaba antes de que se acabara el programa. Que estaba los viernes en el show del mediodía. Bueno, los jueves... Desde los miércoles para adelante eran las orquestas buenas. Sí, claro. Y yo me recuerdo que yo me quedaba... Y yo veía a Ramón Orlando en el piano, y que se metía por abajo. Y qué sé yo qué. Y mira la cosa de la vida. Como yo le digo a mi papá Ramón Orlando, Ramón... Las cosas de Dios son increíbles. Mira... Es decir, nosotros somos una familia. Yo te amo. Qué bien yo me siento. Cuando tú dices, ese es mi hijo. Mira, Cuco, mira, Cuco. Y cuando Cuco me abraza, yo le digo, abuelo, a Cuco. Y Cuco me dice, ¿Usted se recuerda que yo le dije a usted que lo que usted va a lograr todavía usted no sabe? La última vez que le hicieron un homenaje en el Aragua. Y cuando él me vio cantando, se le aguan los ojos, nos abrazamos, y me dijo, todavía no es nada lo que el mundo va a disfrutar de ese moreno. Qué bonito. Qué bonito. Tú sabes que yo admiro porque tú eres uno de los pocos salseros que hacen cover. Pero que tú haces un cover de una forma que la gente lo disfruta. No, no, no. Yo quiero decir algo, una anécdota muy bonita, porque esto se va a quedar grabado. Y mi madre está en el cielo. Un día, yo siempre he sido un fanático, oye, me loco, 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 de esa distinguida dama. Ah, qué lindo. Sí. Hermosa. Sí. Es el moto. Todos los dominicanos y dominicanas amamos. Yo quiero un aplauso grande, por favor. Demasiado. Pero nuestra querida Lisset, muchas gracias. Que Selma es lo mejor que hay en comunicación. Yo veía siempre el noticiario y yo decía, wow, Dios mío, qué dama. Sí. Qué bien, como entonaba todo, como se expresa su facilidad de expresión. Que habla con el diaprasa. Claro. Un día yo llego, ¿puedo hacer mención de la tienda? Bueno, en una tienda, en una tienda. Un día yo llego, en ese momento estaba muy de moda. Me recuerdo que no, era como la clase media alta o élite, no era todo el mundo que compraba en casi Belice. Claro, claro, claro. Entonces, mi mamá, tú sabes, muy allegado a la familia, cuando estaba en la Ceibo, aquí en Villaguana, y cuando se hace ya el desmonte de todo eso, que destruyen en nuestro barrio, montan allá. Ese día yo llego a comprar unos perfumes allá, y yo veo a Dice, yo digo, no, no puede ser. Yo me traigo unos temblores. Digo, ¿y cómo yo me la acerco? A esta mujer, a esta belleza, a esta distinguida dama, ¿cómo yo me la acerco? Ay, yo me recuerdo que, con su humildad que, la caracteriza, y quedó plasmada en lo más recógnito de mi corazón, me recuerdo que yo fui donde ella, con pena y verón, no sé, el temor, era, era, una mezcla, una mezcla, así de sentimientos, de emociones y sentimientos, cuando yo me la acerco, ella está en la caja, y ella, humildemente, yo, ese olor, así que tenía tan, ese perfume tan rico, tan rico, yo le dije, ¿usted me puede, por favor, decir, ¿qué perfume usted tiene? Y ella me dijo, claro, mi amor, yo tengo el perfume, Cabotini, y me dijo, mírelo allá, con una flor verde, y una locura, yo dije, ahora mismo, se lo voy a comprar a mi mamá, y, óyeme, hasta el día que yo la estuve respirando, le estuve comprando ese perfume a mi mamá, y ella nunca lo dejó de usar. ¡Ay, qué bonito! eso, una vez que no me voy a decir, que me lo estoy viviendo, gracias, yo estoy, si no soy la primera, estoy en la cúpula de tus admiradores, por tu calidad, no, te lo digo con honestidad, y quienes me conocen saben que lo que yo no siento, no lo digo, no lo dicen, buscando que hablas, sí, tu calidad, eh, artística, tu calidad humana, y como decía Carlos, la elegancia con la que siempre te has manejado, algo que hay que remachar, sobre todo en estos tiempos, donde a veces por buscar más ruido, se cae en la controversia, y tú te has mantenido siempre pulcro, ético, y seguro de ese talento, y esos dones que Dios ha puesto en ti, gracias por ser un artista que nos llena de orgullo, muchas gracias, qué linda, qué linda, que es la noticia, sex appeal, es loco con los deportes, así es, república dominicana acaba de ganar por no, eso, 10 a caso, en 7 episodios, y voy a decir algo, voy a decir algo, voy a decir algo también, cuando conozco al Manza, lo empiezo a escuchar en emisoras, de música americana, entonces, yo decía, pero qué dicción tan perfecta, entonces, cuando entra a trabajar, con Freddy, Dios mío, yo decía, pero tú, pero este hombre, una cosa, no, él se tragó, fue el 440, a nivel de dicción, tú sabes una cosa, cariño, yo quiero pararme, porque de verdad, estaba hablando ahorita, del cover, que no son todos los artistas, perdón, que no te quiera tapar, me pongo de este lado, a tu representante, el cover, no es todo el mundo que sabe hacerlo, entonces, tú hiciste un cover, de un cantante, que vino a visitarte, y para también, hacer contigo este corre, yo quiero ver si tú tienes, las agallas, de decírselo cantando, a ese artista fabuloso, claro que sí, señores, con todos nosotros, Alejandro Pérez, Alejandro Cernilla, Alejandro, Willy, ahí, ahí, qué bueno, 9.48, luego traer, falta un poco para ahorita, qué, qué, esto es el monto de, mi comisión, YouTube, ¿cómo? Sí, Dante Corazón, tiene nueve, nueve mil, advisors, ¿qué hora es? No, no, perdón Aquí dice Corría el año 2000 Y el director Y maestro Ramón Orlando Le entregó un cassette de 18 canciones A un humorista de los Electrolocos Él duró dos semanas Ponderándose el salsero Y desistió Y te manda decir Que si ya terminó el relevo Si puede tomar tu papel de sex appeal William Diggs Es una anécdota Señores, mira Está dando una premisa que aquí no se sabía Cuéntame usted Cuando Este proyecto de sex appeal Que Se probaron varios cantantes Él fue uno de los primeros No, no, William Diggs William Diggs William Diggs Fue uno de los primeros cantantes Que mi papá Ramón Orlando buscó Para este proyecto Oh, wow Al igual Al igual que varios cantantes De otras agrupaciones Que estaban en el clímax De la pegada Pero le entendía que No No deba el traste Con lo que Ramón estaba buscando A nivel de solita Y eso de cantar la salsa Hay que tener un sabor Y un salario Pero yo siempre he dicho Que William Para mí Que lo he visto en escena Es un artista Completo 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 Eso es verdad Salsa, merengue, bolero Balada, ranchera Lo que le ponga Lo que usted le ponga Lo que tenemos Me hubiese gustado El semachó Que le pongan A William al lado Eh, eh Cerca de República Dominicana Ya lo sabe Es mi comisión Lo voy a romper Si cantamos a dueto Pero Julio Sabalá Es loco contigo Totalmente Para que sepa Duelo Vamos a cantar Vamos a cantar Adelante Estos dos grandes Falta bien Que viva México Que viva La República Dominicana Y que viva Mi suegra ¡Cantamos! ¡Que viva! Canta corazón Que mis ojos Ya la vieron Por ahí Que he soñado Con su risa Que he pasado Por su casa Que ha venido Porque quiere Ser feliz ¡Eh! Canta corazón Que el amor De mis amores Ya está aquí Te he guardado En cada carta Y escribí Con las palabras Que sembraste En cada vez Donde te di Y con el tiempo Te he pensado Aferrada A mis manos Y con la lluvia Consolada Tu ausencia En los años Y con el tiempo Yo sabía Que algún día Morirías Por ahí Y te lo dije Cantando Y te lo dije De frente Que Volverías Contigo Volverías Porque no quieres Perderme ¡Eh! Y te lo dije Cantando Te lo dije De frente Que Si mis besos No pueden Empezar Una mañana Y sacarme De tu vida Y de tu mente ¡Eso! ¡A licencio! ¡Eh! ¡De esa abrazura! ¡La de Gruna! ¡Qué rico eso! Esto sí que es de Gruna, baby ¡Vámonos! ¡En salsa, en salsa ahora! Canta corazón Que en la vida Estaba escrito Que en la vida ¡Eso es tuyo! Éramos abril y marzo Una gota en el desierto Íbamos a estar tan juntos Como la luna y el sol Y con el tiempo Te pensaba Aferrada A mis manos Y con la lluvia Consolaba tu ausencia En los años Y con el tiempo Yo sabía Que algún día Al moriría ¿Cómo dice? ¡Qué! Y te lo dije Cantando ¡Ah! Te lo dije De frente Que ¿Qué? Volverías Conmigo Volverías Porque no quieres Perderme Y te lo dije Y te lo dije Cantando Ahí Y te lo dije De frente Que Si mis besos No puedes Empezar una mañana Y sacarme De tu vida Y de tu mente ¡Vamos! Sabrosado Sabrosado Con salsura ¡Qué rico eso ¡Vamos! ¡Vamos! Te dije Que estoy Mira Estoy avanzando Y sé Canta corazón Canta corazón Canta corazón Y si me sigues queriendo Dime por favor Corazón Canta corazón Para sex appeal Almanza Esto sí que es negrura De la mura ¡Ay, ay, ay, Lissé! ¡Ay, qué bella! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo dice tu puta ahora? Y te lo dije Cantando Te lo dije Cantando Sin mariachi Con salsa No Señores Un aplauso ¡Bravo! ¡No podemos! ¡No podemos! No podemos Dejar pasar Esta presentación De sex appeal Y Alejandro Fernández Sin darles Un muy fuerte aplauso ¡Alejandro Fernández! ¡Bien! ¡Dios mío! ¡Dos estrellas! ¡Qué en un paso! De verdad Hasta se me pasó La cosa aquella ¡Qué! No Pero espérate Que antes No te preocupes por ahora Porque no lo vamos a dejar ir Sin hacer una dinámica Con el rapidito ¡Vamos! Venga Mira Te vamos a hacer unas preguntitas rápidas Ok Ven Siéntate Pasa Y te vamos a dar Unas opciones de respuesta Así es Entonces Tú vas a elegir una Perfecto Preguntas inesperadas Con respuestas sorprendentes Ok Entonces nada Vámonos rapidito De una vez Vamos ya ¿Qué no puede faltarle A una hamburguesa? A ver ¿A una hamburguesa? Ah No espérate Yo te voy a dar las opciones Es de selección ¿Para qué? Es de selección múltiple Ah excelente A Un trabajo estable Y un plan de jubilación B Una libreta de apuntes Y un reloj Así es O C Una careta de Diablo Cojuelo Está difícil A una hamburguesa A una hamburguesa Ajá Yo entiendo que puede ser Una libreta de apuntes Y un reloj Sí Oh pero y por qué Cuéntame eso Porque cuando uno está En la preparación ¿Verdad? Hay cosas que Se le pueden escapar a uno ¿Verdad? En el día a día Uno con el trajín ¿Para coger la ori Hacer una nota al médico? ¿Eh? Para coger la ori Hacer una nota al médico También También ¿Y el reloj? Como que Digo El reloj también es importante Porque A veces tú sabes que Con el tiempo Uno tiene algunas Algunos invitados Especiales Y hay que O para que no se nos pase El tiempo de la carne Y nos quede Tres cuartos Así es Bueno vamos a pasar A la próxima pregunta Pero pero La pegué No hay una respuesta Correcta o incorrecta La que tú consideres Esto es para divertirnos Es divertirnos Pero bueno que el público Sepa Que andamos cerca De la Sí sí Lo importante Lo importante es La justificación De la respuesta Vamos a ver Entonces ¿Cuál es la manera Más segura De peinar una mosca? Ay Dios mío De peinar a una mosca Oye tú Ya tú sabes A Poniéndole gelatina Con un hisopo B Soplándole De repente O C Acercándole un espejo Para que se vea Y se peine solo ¿Tú te imaginas? Bueno La mosca Tú sabes que las moscas Son como que Entonces vamos a ver Yo me voy con la B La B Soplándole de repente Claro De paso se va Sí Y de paso se va Sí Yo creo que sí Ella arranca para su salón Parece bastante lógic De que tú le espantas Renga para su salón Se va peinada Por ahí mismo Así es La tercera pregunta ¿Cuál es la mejor forma De mantener una planta saludable? Una plantita Una planta saludable A Llevándola a hacer ejercicio Todos los días B Haciendo que lleve Una dieta balanceada Con frutas y vegetales O C Regándole Regalándole Una bicicleta De montaña Una planta Sí Una plantita Para que crezca saludable Es que este equipo de producción Es una cosa fuera de la tierra Oye sí Porque es como que rompe O sea son como Me rompe la cabeza Sí Sí Pero Para que una plantita Crezca saludable ¿Qué tú crees? Te damos las opciones Es el suicio Dieta Una dieta Claro Sí Tú sabes que Así como nosotros Los seres humanos Son seres vivos Exacto Entonces Hay que darle su cariño Balanceada Es rica en frutas y vegetales Bueno Lo primero hay que darle su cariño Es abono Y el cariño Así mismo Tiene mucha lógica Porque tú sabes Cuando uno está preparando los alimentos Uno puede tomar los restos De esos vegetales y frutas Y puede servir de abono O sea que sí Yo he visto personas Muy allegadas a mí Y cuando llevo a la casa Es decir amistades Familiares Que son amantes A tener Matas Y de sables No sé de cuántas cosas En su casa Cuando llegamos Antes de entrar a la casa Empiezan a decir ¿Qué te pasa a mi niña? Hay que hablar De las plantas Pero que entonces Yo ese idioma No lo entendía Y cuando yo veía Digo Cuidado Se está fundiendo Si yo entendía eso Sí empezaron a decir Que no Y me explicaron esa cuestión Se han hecho muchos experimentos Sí Claro Y oye otra cosa Y me decían No César Tú vas a ver Que cuando yo le hable Inmediatamente Cambian Y se reviquen Y yo qué Y se ponen contenta Igual como cuando tú tienes un perrito Que te va de viaje Y lo dudes a trancar Ay sí Desde que saben Que llegó Carlos Hermansal Y llegó todo el mundo Ay sí Empiezan eso Y se vuelven locos Entra la casa Es una muestra De lo que es el amor Eso es verdad Eso es verdad Y entonces Ya yo le tengo un respeto Grandemente A todo eso De lo que son Los arbustos Claro Es que hay Sexapil Hay una energía Invisible Detrás de todo Así es Donde hay vida Hay energía Eso es así Y eso hay que alimentarlo Vamos a hacer Una última preguntita El tema está muy interesante Da para otro programa Ay 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 Pero sabes Cómo es el tiempo En televisión Así es Una pena Vamos a ver ¿Cuál de las siguientes comidas Se viste mejor? Vamos Un burrito con guacamole Ay Un niño envuelto de carne de res Ay O una lasaña Dios mío señores Por esta hora Producción Pero qué abuso Que se viste mejor Sí Ay Dios mío sí Oh pero Un burrito Pómalo ahí otra vez Pómalo otra vez Por favor Un burrito con guacamole Un niño envuelto Con carne de res O una lasaña ¿Cuál se viste mejor? Bueno de vestirse Yo entiendo que Cuando tú ves que una Tú ves un niño envuelto Tú ves que está viendo Una persona como con un traje puesto Apretadito Apretadito ¿Eh? Ajustadito Ajustadito Entalladito Ahí Yo creo que lo pegué ¿Verdad? Muy bien Qué bonita manera De permitirnos cerrar el programa Esta noche Gracias Gracias Eres objeto de nuestra admiración Te deseamos Lo mejor Que te vaya muy bien En los premios Ya sabes que Para nosotros Eres el ganador Ay muchas gracias Yo creo que Ya casi 22 años de carrera De manera interrumpida Tenemos 23 nominaciones Y varios premios ya Y ya varios premios ganados Y yo creo que El mejor premio Es el cariño El afecto El amor Que nos tiene Nuestros hermanos dominicanos Y dominicanas Donde quiera Que papayos me llevan Me demuestren ese cariño Y ese respeto Yo nunca lo voy a defraudar Y tener el cariño De ustedes también Los medios de comunicación Eso es algo grandioso Que tampoco Lo voy a defraudar Te lo has ganado Te lo has ganado ¿Sabes qué? Familia Gracias Gracias por acompañarnos Una noche más Aquí en La Avanzada El programa de la familia Hasta mañana Ahí está Alejandro ¡Venga Alejandro! ¡Alejandro! ¡Ven! ¡Dale! En cañita que yo y yo Eramos abril y marzo Una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos Como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba Ferrarada mis manos Y con la lluvia consolaba Dos en cientos años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por Y te lo dije cantando Te lo dije de frente Volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Y te lo dije cantando Y te lo dije cantando Y te lo dije de frente Si mis besos no pueden Empezar una mañana Y sacarme de tu vida Y de tu mente ¡Sabrosul! Oye Alejandro ¡Que viva México! ¡Hombre! ¡Anda! ¡Que viva Plata no Power! ¡Que viva Plata no Power! ¡Quizqueña la bella! ¡Canta corazón! ¡Canta corazón! ¡Canta corazón! ¡Exprésate con sentimiento!